Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Hoy les quiero enseñar, la melaza o miel de caña, mejor empieza a consumirla si no lo estás haciendo. Antes que nada chicos recuerden que este es, un video de información para cualquier tratamiento que desean aplicarse no se olviden consultar con su médico de cabecera. En los últimos días, la melaza se ha hecho famosa en el país por dos derrames en puntos de almacenamiento, uno de los cuales contaminó 10 kilómetros de un río en Chalchoapa. Sin embargo, este derivado de la caña de azúcar, en las cantidades adecuadas, tiene propiedades nutrientes y beneficios para la salud de las personas que no están siendo aprovechadas en el país. La melaza es una opción de edulcorante, ya que proporciona nutrientes como hidratos de carbono para la producción de energía, vitamina B6 y minerales como el magnesio, calcio, cobre, hierro y potasio. En cuanto más oscura es la melaza de caña, más nutrientes tiene. La melaza es un alimento energético por ser un carbohidrato y ayuda a reservar el hierro, bueno para las personas que sufren de anemia. Es además una excelente fuente de calcio, ayuda a los impulsos del cerebro al cuerpo, regula la actividad enzimática, colabora con la contracción de los músculos y elimina las toxinas del colon. Por ser una fuente de manganeso, produce colesterol bueno, energía y protege al cuerpo de radicales libres desde el interior de las células. La combinación entre el calcio y el magnesio que contiene la melaza es ideal para ayudar al crecimiento y desarrollo, tanto de los huesos como de los dientes, lo que es bueno para prevenir la osteoporosis. Más beneficios. Para los que les gusta realizar actividades deportivas e incluso para los atletas, les ayuda un mejor proceso metabólico proporcionándoles energía. Asimismo, es recomendable para personas diagnosticadas con anemia, por su alto contenido de hierro, y es ideal para los que buscan bajar de peso porque contiene pocas calorías si no tiene grasa. Regalo para la belleza. La melaza de caña contiene cobre, el cual es beneficioso para la reconstrucción de la piel, mejora la calidad del cabello, tanto así que ayuda a restaurar el color original del mismo. Los altos niveles del cobre que contiene también estimulan la producción de melanina, ayudando a detener el proceso de las canas. Bueno chicas, y chicos, no olviden darle me gusta, y compartan este video con sus amistades del Facebook. Si conocen un remedio casero natural, no olviden comentarlo en los comentarios que tengan un excelente día. Cuídense. Fuente de texto www.laprensagrafica.com.com